¡No! ¡Necesitas! ¡No! Sí Claro, lo malo que tiene Twitch es la conversión que hace de dinero. Yo por eso, depende según qué países, yo digo, mira, si me quieres apoyar y no creo en los anuncios, casi me sale más rentable que te compres. Que pagues en vez del Prime. Porque hay peña que sí que ha pagado Prime por utilizar un poco de tal, pero por las suscripciones en Twitch. Sale más rentable, según el país, que se pille el Turbo que el Prime. O sea, flipa. ¿Eso del Turbo funciona? Claro que funciona. ¿O a qué te refieres con qué funciona? ¿En qué contexto funciona? Espérate. No, no es un timo. Esa es cosa de Twitch. Ese es como el YouTube Premium de Twitch. Para que nos entendamos. No, o no debería ser así. Yo tengo peña con el Turbo. Yo tengo peña en el canal con el Turbo. Yo tengo peña en el canal con el Turbo. Y lo de la sub. Daré por hecho que como te acabas de suscribir ahora... ¿Dónde mierda está el hijo de puta? ¡Ah! ¡Soltar de mayor! Sí, sí por si acaso Al menos para preguntar en plan Oye ¿Por qué no puedo? Porque Por ejemplo A ti sí que te sale rentable el Prime Pero a una persona que vea A bastantes streamers Full Turbo Full Turbo Eso te dedicas a pagar suscripciones a todo el mundo ¡Holy! Pues lo que te estaba diciendo Bueno, lo que estaba diciendo justamente ahora De hecho Si eres una persona Que vea varios streamers Lo más inteligente Es pillarse el Turbo Y olvidarse prácticamente el Prime Porque al streamer Le sigues Beneficiando Porque es como si te tragases Todos los anuncios Y de hecho Se cobran mejor Hice la prueba Hice la prueba Dejémosla ahí Que una suscripción Que una suscripción muchas veces Y lo más importante Puedes ir a cualquier canal No es como una suscripción ¿Sabes? De aquí no tienes No tienes Anuncios Porque has pagado una sub Yo no sé si está disponible El Turbo aquí Eso es fácil Bueno, claro Es que tú estás en el móvil Espérate Te lo digo en un momento Voy a ver si tengo La aplicación descargada Y te digo Donde sale Si, la tengo descargada El Turbo Si que es un poco más caro Que el Prime Porque El Turbo Creo que Lo has dicho, ¿no? 12 pavos 13 pavos Pero, claro Pagas 12 13 pavos ¿Cómo? Es una suscripción Nivel 2 En Twitch Para que entendamos Es lo que cuesta Literalmente Hostia, que fantasía, ¿no? Es una Persona Colombista Cruz L accompanied La ¿Aquí? L No, 10 pavos Esto nos hor Claro, bueno, muchos canales no Puedes ver todos los que tú quieras Sin anuncios Que es la gracia también, porque Es un porculo, el tema de los anuncios Yo entiendo que es un puto porculo, sinceramente Yo por eso Bueno, Estelian De todos modos lo puedes ver Cada dos por tres aquí En el chat Nightbot suelta un ¡Ey! ¿Ves muchos streamers y quieres ayudar? O no sé qué Y te sale el link Básicamente Ahora ¿Sabes lo que me...? Y esto, a lo mejor Según que contesto La gente se echaría muy encima Pero ¿sabes lo que me he dado cuenta? Y esto me jode mucho Yo es que lo he estado buscando No lo he encontrado Que hay mucha gente Que se queja de vicio Si no, sí que es cierto El hijo de puta En En Rumanía Salen dos anuncios Literalmente En todo el directo Le sale Dos anuncios Tengo mucha publi Lo sé Pero también la he bajado En plan Baje la publi Y me sigue saliendo Mucha publi No sé si es Porque me quitaron la publicidad Y ha vuelto Y ahora está en rollo Vamos a poner publi Por un puto tal ¿Sabes? Porque me habían cancelado Me habían cancelado La publicidad Si literalmente Nos enteramos De que volvimos A tener publicidad En directo Bueno, de hecho Estaba ella Si, si Pero por eso Me En plan Que sigue, sigue Me ha dado ahí un Yo lo tengo quitado O sea Aquí Cuando entras Si que te puedo decir Que en ese contexto Si que no hay anuncios O en teoría Yo ya no sé Que anuncios hay Y que anuncios No hay Porque Twitch Es un punto En ese aspecto En ese aspecto Prefiero Youtube Al menos entiendo Cómo funciona Ah Lo que estaba diciendo Yo en su momento Eh Ney No tenía Nada de publicidad Porque me negaba ¿Sabes? En plan Ya era afiliado Y Me negué por completo Los primeros dos años Pues tocará por Por el link Por el link Que lo salta por ahí Y Si ahí aparece Arriba a la derecha Yo estuve en la derecha Y estuve en los dos primeros años Así de hecho ¿Sabes lo que me di cuenta También? Que Twitch Son unos hijos De la gran puta ¿Vale? Y si por lo que sea Dices Me va a preocupar Me va a preocupar mínimamente Y voy a quitar la publicidad O poner muy poca publicidad No se comparto una puta mierda Porque al principio Si que hacía cosas Que estaban de moda Y cosas así Solo que ya Ya me terminó dando igual Ya me terminó dando igual Y dije mira Twitch Para mí Va a ser Mi lugar seguro Donde Estará Poca gente Jugaré Lo que me apetezca Y ya Porque Al principio Si que era como Voy a Voy a preocuparme Más Por la comunidad Más aquí Apegada De estar así Más te tranquileo Luego me Luego me di cuenta De un montón de cosas Y dije mira Me voy a preocupar Por la comunidad Que se quede en Discord Y a partir de ahí Full YouTube La peña Que Que estén los directos Guay Os quiero mucho Pero me Twitch Me preocupo Más bien poco Porque Porque he tenido Mucho problema Con Twitch Yo Siempre Desde el principio De hecho Porque Pones poca Pones poca O nula publicidad No se recomienda A nadie La primera vez Que hice una prueba Streamé En YouTube También Pero no En YouTube Hago vídeo Full vídeo Para que te hagas a la idea No Da igual Estel Si El contenido Más o menos Es este Tampoco 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 mucho Tal Tampoco mucho Drama Y De todos modos El El tema está En que Hubo una Semana Que probé A decir Voy a poner Literalmente Los Máximos Anuncios Que no está al máximo Ahora mismo Por cierto O sea Flipa Los máximos Anuncios Que se puedan poner A ver que pasa ¿Sabéis lo que pasó? Que Ese mismo directo Cuando empecé a hacer eso Esa semana Hubo un Crecimiento Exponencial Uno En suscripciones Dos En viewers Obviamente Muchos Eran como Jo Pero porque haces esto Y es como Macho Llevo Sin hacerlo Dos años Y no estabas aquí Lo he empezado a hacer Ahora Y ahora Estás aquí Entonces dije Vale Twitch Funciona así Twitch Quiere ser La nueva televisión Literalmente O sea Contra más Anuncios Pongas Más se te Recomienda Y más Notifica Y más Todo Claro Es que O sea Empecé a poner Anuncios Y así Os lo digo De manera Bestia A finales De 2022 A finales De 2022 Es cuando dije Mira Quiero probar Y el primer mes Me acuerdo Que pasé De tener Una o dos subs A tener Creo que eran Como Diez y muchas O veintitantas Sabes que eran Cabrones De peña Que Que siempre decía Gua Tío Si te puedo ayudar En algo Y es como No hables Claro Empezó a entrar Full de gente Y pasa ahora También De que de repente Llega alguien Que me seguía De 2019 Peña Que me seguía De 2020 De 2018 Por eso Porque se Recomienda Y a mí Obviamente A mí Soy el primero Que le toca Mucho la polla Porque Encima yo Soy una persona En contra Totalmente Del tema De la publicidad Pero es que No queda otra Es que no queda otra Porque es O eso O es que Sinceramente No renta Pero es Termina A menos que Tengas Ya unos números Interesantes Y entonces A partir de ahí Pues obviamente Ya Con menos gente Hacen mucho A menos que lo hagas Por hacer Claro Es que ahí está el punto Porque yo al principio Los hacía por hacer De hecho Por eso Tenía todo al mínimo Pero todo Era como Ehm Como ¿Cuál es el mínimo Que me permites Para que si alguien entra No sé Como un anuncio Tanto Vale Pues ahí lo pongo Ya está Toma por culo Y llegó un momento En el que dije Es que hacer por hacer No quiero Porque yo empecé esto En plan Yo empecé este proyecto Ehm No jugando videojuegos Sino que Yo Me dedicaba A la fotografía Y Y editaba En Bueno ¡Gracias!